Voy a buscar un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Hoy buscamos un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y dejaré de soñar con la ilusión Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor 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 Gracias.